Música Muy buenas a todos, sirios y chicos y bienvenidos a un nuevo mapa que va por suscriptores Este mapa se llama Sky Parkour y está creado por el señor Luciano Games En el cual ya me ha hecho parkour a Niska y todo eso Y como la verdad es que este chico hace buenos mapas de parkour y no trolls Pues me gusta jugar los de este chico Y bueno, a ver, tenemos que jugarlo en creativo y en pacífico Como bien lo tenemos ahora Y bueno, como bien digo, está creado por Luciano Games, disfrútalo Y ahora habéis venido a Sky Parkour Y bueno chicos, la verdad es que no sé qué duración puede tener este mapa Pero yo voy a empezar a hacerlo Y me gustaría, os digo de corazón, poder hacerlo perfecto Sin tener que tirar del señor GameMod y así en Free Run OP Vamos a ver Sí Necesito concentración máxima Y... ¡Yo no, tío! Ya que quería pasármelo de bureo puedo Y bueno, la verdad es que ahora mismo estoy pensando en comprarme el Call of Duty Ghost No sé si vosotros, pues alguno ya lo tiene cuando veáis este vídeo y todo eso Y la verdad es que iba a tirar a comprármelo ya directamente Pero la verdad es que voy a decidir esperarme un poquito, ¿no? Porque justamente yo me compré el Call of Duty y el Black Ops 1 Después el Black Ops 2 Bueno, después Coño, me acabo de asustar esa pedazo de... ¡Buf! De ovejilla Vamos a ver, ¿qué hace usted ahí? ¿Qué quiere también hacer parkour, eh? Mira, te voy a dejar ahí porque no te quiero tirar Pero, pero déjame, déjame montarme ahí, hombre ¿Pero qué significa esto? Vale, déjame ¡Ay, la he tirado sin querer! Adiós, señor oveja Y bueno, la verdad es que no me compré el Black Ops 2 Ni el último que lo compré, creo que fue el Call of Duty de Warfare 3 Y me pareció todo ya un poco repetitivo y no acabé por comprármelo Y bueno, la verdad es que tenía bastantes esperanzas en este Call of Duty Ghost Y iba muy lanzado a comprármelo Pero la verdad es que he estado viendo un par de vídeos y no me ha llamado del todo la atención Así que me voy a esperar un par de días para comprármelo Porque ya sabéis, los que lleváis mucho tiempo en el canal Subí hace un par de meses, si no me equivoco Gameplays del Call of Duty Black Ops 2 y todo eso Pero porque me dejó aún la cuenta, no, simplemente no por nada más ¡Felicidades has ganado! ¡Perfecto! ¡Sigue el pasillo! ¿Qué coño es aquello? No puede ser, no puede ser lo que me estoy imaginando que es Vamos a ver Ahí estamos, lánzate, lánzate Ahí estamos, que nos vamos mucho Esta, esta, te, la esper... ¡Ay, esta no te la esperabas, eh! ¿What the fuck? ¡Tío! ¡El tío es un pene lefándose! Vaya, esto no ha quedado muy educativo que digamos Pero bueno, este hombre en vez de hacer una T invertida Le ha querido añadir un poco de... Esto, vamos a ver Yo lo he interpretado sexualmente Pero esto puede ser realmente, pues una T, ¿no? Que viene a propulsión Esto debería ser, pues... ¿Ves? Como si fuera una nave La vemos desde aquí, es como una nave que va hacia abajo Pues esta T viene ya implantada ahí en modo... En modo P Y bueno, lo que os digo es que el Call of Duty realmente no sé qué voy a hacer con él No sé por dónde tirar aún Así que me voy a esperar un par de días Y de paso que vosotros me comentéis o me digáis A ver si yo pídate lo que está muy bien Han implementado nuevas cosas O no te lo pilles porque es muy repetitivo O etcétera Yo no digo que sea malo, que lo digo es Simplemente de que igual no me ha llamado la atención Porque ya lo he jugado durante muchísimo tiempo He jugado al Code 4 en Xbox He jugado, yo que sé, muchísimas cosas Y no sé por qué estoy repitiendo el parkour Y bueno, así espero que os haya gustado Que sabéis votar el vídeo Que nos vemos Un abrazo muy grande Y hasta que me caiga lo voy a parar Vamos a ver si puedo intentar hacerlo Lo que lo repito Todo perfecto Aunque he empezado Estamos, vamos a asumir a despedir Pero me estoy haciendo de una vez Ahora sí Y hasta la siguiente Fucun ¡Suscríbete!